Yo me he puesto a analizar La manera de empezar Una canción vallenata Y he podido comprender Que uno tiene que nacer Con sentimiento muy grande Porque estas son cualidades Y propias de nuestra raza Que llevamos en la sangre La van a ser forminata Muchas veces cuando estoy solito Una música llega a mi mente Muchas veces cuando estoy solito Una música llega a mi mente Aprovecho inmediatamente Y compongo un paseo bonito Aprovecho inmediatamente Y compongo un paseo bonito Como soy compositor Mujeriego y bebedor Me gusta andar en parrandas Que me ofrezcan el querer El ambiente y el placer Que mi corazón requiere Una fiesta bien formada Entre amigos y mujeres Y un acordeón bien alegre Que arranque el verso del alma Muchas veces cuando estoy solito Una música llega a mi mente Muchas veces cuando estoy solito Una música llega a mi mente Aprovecho inmediatamente Y compongo un paseo bonito Aprovecho inmediatamente Y compongo un paseo bonito ¡Suscríbete! El hombre que sobra la defusión